La diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, promueve que habitantes de Cuernavaca y Wixilac se amparen contra los excesivos cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad luego de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En conferencia de prensa, la legisladora detalló incluso que junto con el secretario del ESMEN Morelos, Héctor Salazar Porcayo, el próximo viernes viajará al Distrito Federal para buscar la asesoría de legisladores de la Asamblea Legislativa que han logrado amparar a habitantes de la capital del país. Estos diputados, vamos a trabajar con ellos para que en dos semanas estemos presentando en el Congreso local lo mismo que ellos presentaron, que es el amparo y el apoyo a todos los consumidores de lo que es Comisión Federal de Electricidad por los altos costos e ilegales que están pasando por Comisión Federal de Electricidad para amparar a nuestros ciudadanos para que suspendan los pagos a la Comisión Federal. La diputada del Partido del Trabajo proyectó que en total se podrían promover alrededor de 15 a 23 mil amparos en el estado de Morelos en una primera etapa. Finalmente invitó a los ciudadanos que se han visto afectados por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad a acercarse a su oficina para que sean asesorados. Para Noticieros del Regional, Minerva Delgado. La Comisión Federal de Electricidad